Ves que te puedo tocar con un dedo de amor Puedo hacerte tumblar cuando escuches mi voz Estoy todo perdido, se quema mi fuego en tu piel Cuando digo tu nombre, sé que no todo acabó El amor sigue aquí, esto no terminó Tú me miras así como ayer Tiene tanto poder lo que siento Es que lo nuestro, si tú no, yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Y tus ciencias de un hombre se manda el sabor Si no estás sin jamás Si no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel Tu piel de presión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Ves que me acuerdo de cada detalle de ti Es mi único sueño Es mi único sueño el hacerte feliz Y no importa lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor Que tu ausencia es el olor Desamarme el sabor Si no estás sin jamás Y no regresas Y no regresas nunca más No te puedo llenar con mi piel En tu piel de presión No se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón En tu corazón Ves que mis en tu corazón Te couldーい Te Oh Ves que te apocalypse Es que no te puedo hacerlo Ves que might Tera